Inmediato vamos a comentarles lo que ha ocurrido en estas últimas horas durante la madrugada. Un lamentable accidente dejó un muerto y cuatro heridos de gravedad en Los Olivos. Esto luego que un auto chocara contra un bus que era remolcado por un carril prohibido de la Panamericana Norte. Bomberos realizaron una ardua labor para rescatar al chofer del auto, identificado como Miguel Ángel Sánchez Moya, quien falleció tras varios minutos de agonía y pese al esfuerzo, por que se mantenga con vida. Ustedes están viendo las imágenes de cómo ha quedado el vehículo completamente destrozado. Hay dos niños entre los afectados que fueron llevados de emergencia hacia el hospital de Cuyique y la clínica de Susión.